Tavo Mena Cuando tenía 9 años Pintaba muy bonito en la escuela Pintaba, tú sabes, casitas Pero no las hacía como los niños Como cuando son chiquitos Las hacía con mucha, como Inteligentemente Un día estaba el Star Trek Fue en 1979 Por ahí, y me preguntó Que si podía hacerlo, y lo hizo de cartón Muy bonito lo pintó Y lo decoró, igual como sale Tiene un tío también Pero ya murió él, Ismael Él hacía unos retratos muy bonitos De pueblos, de la provincia Muy inteligente Así él también los copiaba Y quería hacerlos como Ismael Y una vez estaba Fui a visitar a mi mamá Y estaba chiquito Tenía como 3 años Y se paró en la East 22nd Street Y les dijo a todos los carros Que se pararan Tan chiquito Les dijo que se pararan Porque iba a pasar Y entonces nosotros lo vimos Y fuimos y lo agarramos Porque creíamos que lo iba a machucar Un carro Pero él quería parar el tráfico Porque él quería pasar Para el otro lado Porque quería saber Qué había en la otra calle Quería saber Qué había en las tiendas Pues mi esposo Se sentía muy orgulloso De él Decía que iba a ser muy inteligente Cuando creciera Pero me dijo que Luis Iba a ser muy inteligente Que no era como mis otros hijos Como los demás Sus hermanos Y cuando creció Él solito Cuando ya tuvo 15 y 16 años Él solito se fue para California Se fue para ir a ver Si podía hacer murals allá Y quería ganar buen dinero Y hacer su casa Irse a ganar dinero Y hacer muchas pinturas En Los Ángeles Y sí se fue Y le fue bien Pero luego volvió Y luego puso una casa aquí Y lo hicieron esta Mi nombre es Luis Gustavo Mena Y hago monumental works Y hago bronzes Y hago oil painting Lo que me inspiró Para ser un artista Tengo una pasión Para ello Cuando era joven Recuerdo en la escuela Haciendo etchings Haciendo muchos dibujos Haciendo mi matrimonio Y mi inglés Mi carrera Empezó en el sur de Tucson Y fui inspirado Por otros artistes En ese momento Y éramos muy competitivos En la escena de arte En el sur de Tucson Pero creo que Era en mi sangre Y así continué Yo lo miro como que es una persona Científica Scientific Tiene algo Algo científico Y espiritual Es espiritual Él Él presiente Todas las cosas malas Que van a suceder Y las cosas buenas También Y tiene mucho talento Es lo que me gusta De Luis Que tiene mucha mente Demasiado Claro que no soy un hombre Normal A lot of people tell me Luis, what do you do? I'm an artist What drives you to paint this way, man? I simply tell them You have to break all rules And all ideas and concepts You have to distort them You have to drive everything To a different direction That's the only way To achieve your concepts And they get Very puzzled And they think Wow, an artist Must be eccentric Well, years ago When I was a kid We started going to A restaurant called Crossroads Over in South Tucson I noticed these murals Appearing on the walls there And I kept seeing Luis Mena Luis Mena Luis Mena And we keep saying You know, gosh Those are so wonderful I'd like to have one Somewhere in the house I built this room here I decided that This might be a place For a mural I had Luis come up here And I told him I wanted a mural All about this big Like this Right here and there And Luis makes things A little big And look what's happened here Luis used to come up here To the house After I went to bed He would just come Through the window over here And just do his painting Most of the time I would see the way The painting was progressing By, you know The next morning When I would get up I'd come up here Turn on the lights And see all this And I'd just go Oh my gosh He must have been here Last night He's turned this thing Into this huge wall That I just absolutely love And I think is A wonderful thing I look at this picture Of Vicente Fernandez And his girlfriend With sparkles Coming out of the earrings And look at the face Look at the way All the colors Just sort of explode Into each other It's nothing but a crazy man Could put this together And gives me a warm feeling Every time I walk Through the door Into this room ¿Qué bonito lo hizo? Y luego puso Unas mujeres bailando Muy bonitas Con unos vestuarios De muchos colores Y los mariachis Y lo hizo Donde los aztecas vivían Muy bonito Era un muchachito Muy económico En cuestión del dinero No le gustaba Gastarlo en cosas Por ejemplo Cosas que no Vanas Como dulces Él lo alzaba Para comprarse cosas Para su persona ¿Por qué Cristóforo Colombo? Because I found That particular time In history Very interesting It wasn't Christopher Columbus Nor Cristóbal Colón It was Christopher Colombo To me He was a genius Who changed the world This composition Of muralism Was to symbolize Columbus As an out-of-space man And you can see The space coming in And the flag Coming in the forefront And implementing The crown That holds the empire And Columbus Ahead of its time Coming into the Americas Meeting up with The Taino Indians Hollywood Has portrayed The Native Americans As savages Uncivilized And oppressed Menna has portrayed As very happy people Running through the jungles Hunting With their glorious Athletic bodies Christopher Colombo Un hombre genio Que entró A las Américas Indígenas Por las Cortes De España Fue para la Ciudad de México Que fue a muchos lugares A pintar Es lo que me dijo él Me da gusto Que le guste La historia de México Y toda esa gente De antes Que peleó en la guerra Y los españoles Porque yo soy nacida En México Y a él Le gusta mucho Lo de nosotros Lo que nosotros fuimos En México Cuando empecé esta pieza Mi objetivo Era producir Algo diferente Unique Yo he visto A lot de sceneries Of ocean scenes The usual cliché The usual Static visual look But my objetivo Era Accomplir Algo diferente With class Style This mural Took me About six months To finish It's about A little over 2,000 square feet To me It's very important To show Movement And action To an extreme For example Here on the wall The shark Exploding out of the ocean And charging At the Spanish body In a violent manner Of a jet Set Explosion Moving the water Waves In action And moving the object Into space And at the same time The bottom Of the sea The coral And the fish And the animals That live below Me encuentro solito En este concepto De muralismo Y este Mural Significa El cielo El mar Partido en dos Y tierra I'm going to let him Take over I want to thank I want to thank Enrique For giving me the opportunity And Maurice Quinton Marcellus Fusion Quinton Marcellus Quinton Marcellus Fusion Quinton Marcellus Fusion Oh I like that Thank you Thank you Thank you Thank you Here I go Look down Look down That moon ¡Gracias! 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 el dinero, cómo se dirigía el dinero. Era un niño muy inteligente que me preguntaba cosas muy importantes del mundo. No me preguntaba cosas de niños, me preguntaba cosas de gente ya grande, fíjese. Era un muchacho muy, todo el tiempo estaba alerta porque miraba televisión y luego preguntaba que si cómo se hacía la moneda y cuánto, si eran millones o qué tan grande eran los millones o qué tan, tú sabes, la moneda que tanto valía, así me preguntaba cuánto era. Y luego él se iba y le gustaba ir a trabajar, ganar dinero, de niño trabajaba y le gustaba ganar dinero. Pero ha hecho muchas cosas, muchas artes aquí en Tucson, pero él dice que ha ido a otros lugares también hacerlas. Muralism never ends. It's just like infinity, it goes on. It ends when the money runs out. Viene aquí para dedicarle un poema que yo le compuse y me gustaría decírselo. Sufriendo a mi hijo las derrotas, desde niño el arte le atraía. Inquieto cuando joven era, retratos la gente le pedían. Por el mundo recorrió ciudades y lleno de entusiasmos y de luchas llenaba de dibujos muchas calles. Y en parte de su historia, hoy en día se alegra de su arte cada día. La fama que lo lleva en el presente, estudiantes de escuelas lo procuran. Es maestro porque es inteligente de las artes, de dibujos que lo guían. Hoy el público lo admira en los barrios donde él pintó. Hoy de orgullo en su mente lleva un don de riqueza, de arte que Dios le regaló. De su barrio salió pintando y en ciudades por fin triunfó. Y ahora lo entienden todos lo que él se sacrificó. Por eso ahora está en la primera fila del arte que lo envolvió. No se equivoquen muchos porque es un hombre cabal. Él ama mucho el arte porque es un hombre intelectual. Sufre poco y goza mucho en su mundo alrededor. Lleva cuadros con dibujos en su vida controversial. Sin el arte no existe el mundo. 1977 No se quiere war y noktos en nosotros porque es una de las traje. Ya yo. Lo que es que sí, son líderes Chemigos necesarios en el careущalen. Si sabias fu這 facing significantes, se lasitzan. La mira subioros en no. chocando bajar. Lo que es que es una duro que vive en miuppada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!